¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! Yo cada vez que tomo pariente tengo la media caña Tengo la media caña, pariente Yo cada vez que tomo Yo cada vez que tomo pariente tengo la media caña Tengo la media caña, tengo la media caña ¡Eso! Tengo la media caña, oye ¡Sabrocea, sabrocea! Oye, no voy a tomar nunca más, oye, nunca más ¡Traiga la vuelta, traiga la vuelta! ¡Pa' que no hace esta caña, oye! Tengo la media caña, mi vida Casi perdí la vida Casi perdí la vida Casi perdí la vida Acá hay una lujita Vamos a poner la caña Vamos a poner la caña Acá hay una lujita ¡Oye, copa! ¡Traiga la lujita, mamá, oye! ¡Acá por la cuchita, la cuchita! ¡Pa' que no hay comprado una masa enchea! ¡Y pa' componer esta caña, oye! ¡Así, así, así, así! Me calla mi condena, pariente Yo no soporto más Déjame una cerveza, pariente Pa' componer en la mar Con la maldita caña ¡Sí! No sé qué más hacer ¡Ja! No sé qué más hacer ¡Eh! No sé qué más hacer ¡Eso! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Uh, uh, uh! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Suavecito, suavecito, suavecito Yo cada vez que tomo, pariente Tengo la media caña Tengo la media caña Tengo la media caña Tengo la media caña Tengo la media caña, pariente Tengo la media caña 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 Yo cada vez que tomo, pariente Tengo la media caña Tengo la media caña Tengo la media caña Tengo la media caña ¡Eso! Y ahora andas tomando con los capatazes, oye! ¡Ahora tengo la media caña! ¡Sí o no, suena ranchera! ¡Sí o no! ¡Uh, uh, uy! Tengo la bella que hay a mi vida, casi perdí la vida Casi perdí la vida, casi perdí la vida Aquí hay una loquita, pa' componer la caña Pa' componer la caña, aquí hay una loquita ¡Esto! ¡Oye, pupa! Yo ya lo voy a tomar nunca más Nunca más, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver el alcohol Porque me da la media caña